En las prácticas sociales, la generación de empleo y el aporte a la calidad de vida que hace la ganadería son impactos positivos que se esperan continuar generando en esta propuesta de desarrollo de la actividad. Sin embargo, es necesario que dentro de la propuesta se garantice un trabajo digno y estable mediante la generación de contratos laborales y que de esa manera se permita tener documentado el registro de los trabajadores con su forma de contratación y el pago salarial de los mismos. También es importante generar la vinculación laboral de las mujeres y propender por la igualdad de género. Asimismo, se debe priorizar la mano de obra de personas pertenecientes a la comunidad local y contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo adecuado. Es necesario que el negocio tenga un enfoque de responsabilidad social con impacto en la cadena de valor y sus grupos de interés, tratando de incentivar el desarrollo de prácticas sostenibles en el medio. Frente a las prácticas económicas, es necesario que el negocio esté legalmente constituido y así pueda acceder a todos los beneficios y manejos nacionales para un negocio ganadero. Por otro lado, al implementar las prácticas ya mencionadas, este sistema adaptativo permitirá continuar con el aporte al crecimiento económico que da la ganadería a la economía nacional, pero orientada al desarrollo sostenible. Además, es necesario contar con un balance financiero que permita evidenciar la reducción de costos de producción a mediano y largo plazo, ya que si bien hay que generar inversiones para las reconversiones de las prácticas actuales hacia las prácticas mencionadas, a mediano plazo estas inversiones tendrán unos ahorros claros y efectivos que permitirán generar mayores ganancias. Asimismo, se recomienda generar acciones como fondos rotatorios pequeños de ahorro para beneficios de los asociados y los empleados. Asimismo, se recomienda generar acciones como fondos rotatorios pequeños de ahorro